Saludos, gracias por estar aquí. En un minuto intentaré explicarte concretamente en qué consiste la matriz de alternativas económicas. Básicamente es entrar en el enlace que viene en la parte inferior de Google y ahí entra y pues rellena simplemente esa ficha. Por un lado tienes en una columna el perfil de las personas y por otro lado el contexto a nivel particular o a nivel general. Y eso genera una siede de pestañas, las rellena y propón tus ideas, tus sugerencias al asunto. Muchas gracias y espero contar con las mismas. Hasta una próxima ocasión. Gracias.